¿Qué es la oficina de los pasaportes? Mira, es cierto, la Ministra informó que la Federal no va a hacer mal los trámites de pasaportes, tampoco eso va a hacer mal la Seguridad Federal, la Seguridad Federal no la va a hacer ni la Federal ni nosotros, directamente nos hace más. Creería yo que eso va a suplir el nuevo DNI, la tarjetita. Y el pasaporte, bueno, unida y vuelta, porque teníamos que informar a Santa Fe, informar a nosotros, la metodología a seguir, la autorización, tenía que salir un ícono en la máquina que no salía. O sea, ayer recién a última hora pudimos comunicarnos con Buenos Aires, aparentemente el problema era el técnico y era justamente el Ministerio del Interior, o sea, de Buenos Aires, donde en el único lugar que no salía ese ícono era acá en Reconquista. Sí, ya estaba habilitado en Rafaela y ya estaba habilitado en otra oficina de la provincia. O sea, hoy nos encontramos, cuando abrimos la máquina nos encontramos con la sorpresa de que ya había aparecido. O sea, ¿qué significa eso? Que a partir de hoy vamos a empezar con el trámite de pasaporte. Ahora, decime cómo vamos a hacer. Eso quiero que me expliquen ustedes por qué. Porque yo tengo la misma cantidad de personal para hacer todos los trámites de documento de Reconquista. Me agregaron, nos agregaron con la misma cantidad de personal, dos máquinas para la oficina de trámites rápido, para todos los documentos de la región. No solamente porque este tipo de trámite lo tiene Malabrigo, lo tiene Calchaquí, lo tiene Cere y después creo que Rafael y Santa Fe. Malabrigo y Calchaquí todavía, tengo entendido que no fueron habilitados. O sea, ya ayer vino uno de vera y tuvimos que hacer el documento en caso urgente. No se va a atender únicamente urgente, vamos a tener que atender a todos. Pero si ahora no agregan pasaporte, que son muchísimos los trámites, la verdad que no sé cómo vamos a hacer. Hoy estuvimos analizando con el personal en buscar alternativa. Ahora, última hora, porque tengo un doble problema. A las 12 y media cierra la boca de expendio del Banco Provincia que está acá enfrente, 12 y cuarto cierra el banco. Tampoco podemos seguir con los trámites porque no hay posibilidad para pagarlo. O sea, tenemos que buscar distintas alternativas para ver cómo hacemos para atender la gran demanda que va a haber. Porque va a venir gente de Florencia, va a venir gente de Alejandra o de San Javier, que tampoco hay máquinas, a hacer el trámite acá y todo lo que es el departamento vera. Sinceramente no sé.